Estamos de otro seleccionado porque el destino de Daniel Chacón se vislumbra en Bélgica a mediados de este año. Su agente habló en exclusiva con Deporte Repretel sobre el futuro del joven brumoso. Se avecinan meses importantes para Daniel Chacón. Mientras se entrena con la selección, su agente trabaja para concretarle una oferta internacional. El joven defensa maneja interés de clubes europeos, pero todo apunta a que Bélgica será su destino. Ahora mismo tenemos, sin decir demasiados nombres de clubes, les puedo decir que hay clubes aquí en Bélgica que están interesados con una oferta bastante concreta. Chacón termina contrato con Cartaginés en este torneo. La directiva brumosa ya le hizo una oferta para que amplíe su ligamín. Sin embargo, el deseo del turrialbeño es marcharse al extranjero. Todo el mundo sabe también que él va a terminar su contrato con el Cartaginés y bastante queremos aprovechar esa oportunidad. Él siempre también lo dice y siempre lo dirá que su prioridad está en salir a Europa. Por su parte, su representante explica en Deportes Repretel porque es un defensa atractivo para clubes internacionales. Daniel es un jugador que puede jugar tanto en medio campo como central, que lo ha estado haciendo esta temporada. Y siempre es interesante que un jugador puede rendir en varias posiciones. A sus 22 años y metro 83 de estatura, Daniel Chacón suma más de 80 partidos como profesional.